La lectura nos conecta con diversos mundos y culturas. Es un factor fundamental para el desarrollo de la sociedad. Es por esto que la creación del Plan Regional de Lectura para Magallanes es una herramienta que permitirá implementar acciones coordinadas, efectivas y pertinentes al territorio y a sus habitantes. Quiero destacar las prioridades de este plan, llegar a toda la población, instalar el acceso a la lectura como un derecho fundamental e inclusivo, también relevar los pueblos originarios y la figura de nuestros adultos mayores, que son portadores de sabiduría y de memoria. Y por último, la visión del futuro puesta en la formación del hábito de la lectura en niñas y niños. Este carácter multicultural, llevado al papel de autores locales, está presente en la narrativa magallánica que fortalece el sello, el desarrollo y el crecimiento de esta maravillosa región. Quiero destacar y agradecer que el Plan de la Lectura de la Región de Magallanes y Antártica Chilena haya incluido a las personas mayores como grupo priorizado de la región. Esta iniciativa incluye dentro de sus ejes acción de reducir las brechas y aumentar el acceso de los mayores 60 años a la lectura, lo que sin duda promueve la participación social y el envejecimiento activo, brindándole a las personas mayores una mejor calidad de vida. La lectura desde la temprana edad es uno de nuestros principales objetivos. Para esta Secretaría Ministerial, ser parte de este Plan Lector significa reconocer la importancia del libro y la lectura como un derecho garantizado de acceso universal. Y es nuestro desafío que Magallanes sea una de las cuestiones lectoras desde la primera infancia. Los invito a que le den una oportunidad a los libros. Vivencien en carne propia lo que significa viajar a través de la lectura. Yo considero que la lectura es algo muy importante que los jóvenes han estado perdiendo, entonces que impulsen a los estudiantes a leer más y descubrir sus talentos de alguna manera me parece muy bien. Estamos satisfechos con el resultado de este arduo trabajo asociativo. Este plan considera una acción articulada de los agentes ciudadanos institucionales para impulsar la pasión por la lectura. Además, pone el acento en aspectos fundamentales como la inclusión, la cobertura territorial y la vinculación de la creación literaria con las tradiciones e historias de la región. Es un instrumento que nos permitirá avanzar en la democratización del conocimiento y en la consolidación del derecho de acceso a la lectura. Con esta publicación ya se contaría con 13 planes regionales publicados, una de las principales metas del Plan Nacional de la Lectura. El desafío y la invitación ahora es compartir, difundir e implementar el plan regional, esto como una hoja de ruta para los próximos cinco años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!